3, 2, 1, rolling. Regálame tu nombre y tu apellido, por favor, Heidi. Heidi Mejía. Heidi, ¿cómo te sientes a 28 años que llevas de conocer a este hombre? Y que ahora este hombre está cumpliendo 50 años. Súper feliz. I mean, súper feliz porque, pues, muchas personas no tienen papá, y yo sí. Y tengo un papá excelente. Y yo me siento orgullosa de él porque no es solo mi papá, es mi amigo. Y saber que has compartido momentos difíciles, momentos de alegría, de tristeza, logros en la vida, y que tú siempre has estado ahí desde el día uno. ¿Cómo te sientes? Muy orgullosa porque es como si tienes un trabajo y nunca lo dejas. Y siempre estás en el trabajo aunque vaya bien o vaya mal. ¿Sabes lo que I mean? So, pues, me siento bien, me siento orgullosa. Y todo el mundo, cuando conocen a mi papá, me dicen, Oh, yo quisiera tener un papá como el tuyo. Y yo les digo, sí, soy muy, soy muy, soy muy suertuda. ¿Cómo lo describes a él? ¿Cómo lo describes a este hombre con tantas ideas, con tanta energía? ¿Cómo lo describes? Enojado. Unas veces muy enojado. Rápido se enoja, pero también rápido se alegra. Súper inteligente. No conozco a nadie más inteligente de mi papá. Todas personas cuando hablo de mi papá, ya sean personas de clase baja, por decir así, o personas de clase muy alta, por decir así, cuando platico con ellos y les platico, Oh, esta idea ni les digo de mi papá. Me dicen, wow, qué idea más inteligente. ¿Quién es esta persona? Mi papá. Wow, me dicen, he's so smart, o whatever, you know. Todo el mundo, bueno, él es inteligente y positivo, siempre positivo, un papá. Y el luchador nunca se deja por vencido, jamás. Aunque, yo creo que aunque le quitaran todo, él siempre sería una persona optimista que dijera, no, yo puedo rehacer todo, no me importa. ¿Cómo lo describirías? ¿Y cómo... Si tuvieras algo que describirlo, algo con que compararlo, él, ¿cómo lo describirías? He's like, I don't know how to say it in Spanish, like, chameleon. ¿Como un camaleón? Ajá. Puede, puede entrar a un cuarto y nadie se va a fijar en él, pero el momento que él, you know, él puede adaptar a cualquier situación y después en el momento en que ya es hora de tomar acción, entonces se resalta su presencia. Claro. Y único. ¿Qué es lo que más te recuerda de este hombre que tiene sus 50 años? A tus 28 años, ¿qué es lo que más te recuerda? Esa memoria que siempre la llevas grabada en tu mente y dices... Eso pasó. So much. ¿Algo en particular que te acuerde de él? Quizás... Quizás que siempre me recogió de la escuela. I mean, aún una vez cuando dije... Yo le decía, papá, yo quiero irme a la escuela yo sola. Yo no quiero que me lleve a usted en el carro. Mis otros amigas y mis amigas, ellos se van ellos solos. Yo quiero irme sola. So una vez me dejó irme sola. Pero él estaba... Yo estaba caminando en la sidewalk, en la acera, y él estaba manejando... Yo pensaba que todos me van a ver que yo voy sola, pero no era así porque él estaba ahí a mi lado en su carro. En estos cincuenta años, en este momento, ¿qué es lo que le quieres decir a este hombre que te está viendo acá? ¿Qué le quieres decir de su primogénito, su primera hija? Mmm... I love you. Mmm... I don't know. I just love you. That's all. And I hope that... I... I don't know. Este video lo va a estar viendo en los quince, veinte años. Él habla mucho de ti. Como tú has estado a la par de él, en momentos difíciles. Y más difíciles. Y él te lleva en el corazón. Como los ojos de tu madre. ¿Qué le quieres hacer? Thank you. Gracias por todo. I love you very much. That's all. That's all. Gracias. Thank you.